Gracias por ver el video. La verdad es que por un lado terribles, porque la pérdida de la madre que le marca, luego la novia, su mejor amigo que además nace en su misma fecha de nacimiento, eso es como un recordatorio anual total y de eso saca una experiencia vital que es absolutamente increíble. Luego Ricardo, la slackline, que lo conocía muy poquito y me ha llamado mucho la atención porque tiene conceptos muy parecidos a la escalada, conceptos de avista, el tema este que no me imaginaba de las cuerdas cada vez más combadas. Y luego Alex Chicón y Carlos, que vamos a decir de Alex Chicón y Carlos, ¿no? Y de su experiencia en invierno y Carlos quería muy claro que no volverá nunca más en invierno a Rimalaya, lo tiene clarísimo, ¿no? Y Alex se mueve entre un sí, un no, un yin, yung, yang. Exactamente. Muy bien, bueno, la verdad es que this evening ha sido increíble, ¿no? Ha sido una tarde fantástica y esperamos tener un gran fin de semana. Dario, siendo de Desnivel.com y escribiendo artículos y dedicado a la montaña, ¿cómo lo ves en la primera edición de Pamplona Outdoor 2013? Me parece tan fantástica que hoy he hecho 400 kilómetros solo para venir a verla. He salido, me he levantado súper temprano a las 5 de la mañana, he hecho todo lo que he podido de trabajo, atender un poco a la familia y salir aquí disparado porque realmente es una experiencia que no me podía perder aunque me costara casi la, no la vida en la carretera, pero un esfuerzo importante. Bueno, estamos muy agradecidos que has venido y esperamos verte por estos sitios con más frecuencia. Muchas gracias, Dario. Gracias a ti. Gracias. Gracias.